Buenas tardes amigos, su amigo John de la Torre, transmitiendo desde el bonito lugar en Xilicla, del castigo de Elba, aquí en Xilicla, San Luis Potosí. Ahí está Juani, posando modelaje, en esta bonita cascada, aquí en las pozas del castillo. Vamos a ver un minutito aquí, como está el lugar, para demostrar. Aquí las cascadas, la poza. En el fondo la poza grande. En el fondo la poza grande. Ahorita el nivel, está relativamente un poco bajo, falta que, con lluvias para que caiga más agua. Pero aquí está, con todo cariño, su amigo John de la Torre, Coahuila Extremo. Pues ahora me tocó salir, después de mucho tiempo, fuera de Coahuila. Siempre ando en Coahuila y, pues ahora, quería conocer este lugar. Me faltaba conocer este lugar desde aquí. Y por aquí para todos ustedes, mostrándoselo también, para que aprecien la vida de nuestro México. Buenas tardes. Buenas tardes.